Mis amigas, mis amigos, gracias, gracias, un millón de gracias por su apoyo, comprensión y cariño. Como les comenté, además de este canal de Top 6, tengo otro canal que se llama Asombroso. Por subir también temas de contenido sexual informativo, YouTube me penalizó con 12 strikes y con un tercero, el canal desaparecería. Además, no puedo subir videos hasta el 8 de diciembre. Es por eso que en este canal de Top 6, estoy subiendo contenidos de Asombroso. Ojalá les gusten, visiten ese canal y se suscriban. ¡Otro millón de gracias! Hola, yo soy Mab, Marco Antonio Velázquez, y esto es Asombroso. James Dean y su auto maldito. El Porsche 550 es un pequeño y precioso autodeportivo diseñado por la famosa marca alemana entre 1953 y 1956. También es llamado 550 Spyder. Sin embargo, no tiene muy buena reputación debido a que mayormente es conocido porque en uno de estos automóviles murió el actor James Dean. Famoso por su actuación de Rompecorazones en la pantalla, una de sus películas más representativas y la que lo llevó a lo más alto de la popularidad fue Rebelde sin Causa. James Dean es un ícono del cine, pero murió justo en el punto más alto de su carrera, habiendo filmado tan solo tres películas y con toda una vida por delante. El 30 de septiembre de 1955 falleció a los 24 años, mientras conducía su Porsche 550, al que apodaba cariñosamente como el pequeño bastardo. Pero eso no fue todo. La trágica historia trascendió debido a que partes, como por ejemplo el motor, ruedas y volante que pudieron rescatarse del destrozado auto, estuvieron involucradas en otros accidentes. Y es que cada pieza tenía un número de serie que lo hacía reconocible entre los únicamente 78 autos que fueron fabricados por Porsche. La compañía de seguros que recogió el auto de Dean buscó repararlo y venderlo. Tres años después, George Burris, dueño de un garage de Chicago y especialista en reparación, compró el auto. El chofer de la grúa que lo remolcó murió aplastado por el mismo auto durante el traslado, y cuando este estuvo en el taller, cayó sobre las piernas de uno de los mecánicos. Entonces Burris decidió vender las piezas rescatables del auto, que ya empezaban a llamar maldito. Uno de los compradores que adquirió el motor murió en una carrera. William Eschree, que había adquirido la transmisión, se accidentó violentamente. El nuevo dueño de las llantas del pequeño bastardo también tuvo un aparatoso accidente en el que dos llantas se reventaron. Un hombre compró el volante, y cuando un ladrón intentó robarlo, terminó seriamente herido. George Burris prestó al pequeño bastardo para una exhibición de seguridad vial en California, pero el taller que lo albergaba se incendió. Años después, el auto fue exhibido en una escuela secundaria, pero los soportes que lo cargaban se rompieron, lesionando la cadera de una joven presente. Barris trató de deshacerse de él y lo mandó a un deshuesadero. El camión que lo transportaba fue impactado por un automóvil. El conductor murió bajo el chasis del pequeño bastardo. Un par de veces más, el auto fue trasladado y volvió a caer. Afortunadamente, sin causar víctimas, Burris estaba convencido de que el auto estaba maldito. Con todas esas desgracias, ¿crees que realmente el auto esté maldito? Escribe tu opinión en los comentarios. Si fue interesante este video, dale like, comparte y suscríbete a este canal. Al hacerlo, realmente me ayudas. Te invito para que visites el canal que se llama Curiosidades y Más, con temas muy interesantes. Enviamos saludos a quienes comentaron el video, el puente más aterrador del mundo. Alejandro Martínez, Sebast G., Guadalupe Adela Torres Mesa, Jesús Martín Solís Pérez, Delfino López, Arturo Sánchez, Ángel Jonathan, Nina DeKiller, Eder Stark, Lucía Osorno, Daniel López Fuentes. Soy Marco Antonio Velázquez y esto fue Asombroso. Gracias por ver el video.